Que tiene tu Espíritu, que cuando me tocas, me hace temblar. ¿Y qué es tu presencia? Que al manifestarse, tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño, que al tu tocarme siento, que voy a desmayar. Y es que sé que a tu presencia, no hay aquí en la tierra, con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas, con tu santo Espíritu, yo no canto y tiemblo. Que hay en tu interior, que sientes por mí, dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe, que a mí duras pruebas, conviertes en calma? Yo sé que en tu presencia, toda la tierra tiembla, y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas, con tu santo Espíritu, me das la bondanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No te puedo mirar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y hay veces que en mi afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas, con tu santo Espíritu, yo no canto y tiemblo. Y es que cuando tú me tocas, con tu santo Espíritu, yo no canto y tiemblo.